Hola, hoy les mostraré cómo hacer un cupcake de chocolate Kinder. Los ingredientes que utilizaremos para esta receta es 170 gramos de manteca pomada, 200 gramos de azúcar, 3 huevos, 225 gramos de harina laudante, una pizca de sal, una cucharadita de polvo de hornear, 50 centímetros cúbicos de leche, esencia de vainilla y 1 barra 2 huevos Kinder. Los utensilios son batidora, bow, placa para cupcake, pirotines, espátula de goma y cuchara. Lo primero que vamos a hacer es mezclar la manteca pomada junto con el azúcar y lo vamos a batir hasta que se forme una crema. Una vez que ya tengamos listo esto, lo que vamos a hacer es incorporarle el huevo. Batimos. Le vamos a incorporar el huevo Kinder, pero lo podemos poner derretido, lo podemos llevar a baño maría hasta que se derrita, o si no, lo podemos incorporar en trocitos. Yo en este caso lo voy a incorporar en trozos para que se sienta. Cortamos bien todo el huevo. Y vamos a batir. Una vez listo esto, le vamos a incorporar la esencia de vainilla, el polvo de hornear, y vamos a comenzar a intercalar la harina y la leche. Cortamos bien todos los huevo. Bueno, acá ya tenemos lista la mezcla, yo en este caso le incorporé un poco de cacao en polvo, le voy a incorporar un poquito más, si no quieren lo pueden dejar como estaba antes y en el cacao es lo mismo, pero esto lo hago para que tenga más sabor. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a rellenar los pirotines. Agarramos un poco de la masa y llenamos tres cuartos de nuestro pirotín. Alisamos un poco la superficie y llegamos a cocinar a horno moderado por aproximadamente 10-15 minutos. Bueno, acá ya salieron del horno, ya están fríos, ahora lo que vamos a hacer es decorarlos. Para eso yo acá tengo hecha una crema que la bati con un poco de chocolate, la vamos a poner en una manga con el pico que ustedes quieran, yo en este caso voy a usar rizado. Vamos a poner la crema en la manga. Y una vez que ya tengamos la crema puesta, lo que vamos a hacer es cerrar la manga, presionar bien la crema para que baje y una vez que ya tengamos listo esto, lo que vamos a hacer es decorarlo. Si quieren lo pueden rellenar el cupcake con lo que ustedes quieran. Acá ya está listo nuestro cupcake. Bueno, acá ya está listo nuestro cupcake, espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse o hagan clic en like. Chau! Chau! Chau!